Tao es ciencia, senderos paralelos. Hace varios años que practico el Tai Chi Chuan. Reconozco que al leer por primera vez el Tao, sentí una enorme gratificación al ver que allí mencionaban la importancia del Tai Chi. Al navegar sus escritos, mi cuerda entró en resonancia con las exploraciones de los paralelos entre los modernos conceptos de física moderna y las ideas primordiales del misticismo oriental. La música es una configuración de átomos que danzan y con sus movimientos producen sonidos fluctuantes. La ciencia, como dijo Lucrecio, eleva la voz que acalla el pulso del miedo y en la conciencia vibra. Tao es arte, Tao es ciencia. El gran Tao fluye por todas partes, Tao produce el uno. Todas las cosas van desde la sombra hacia la luz y son armonizadas por el soplo divino. Me hallaba sentado a la orilla del océano, ya entrada la tarde, contemplando el oleaje y sintiendo el ritmo de mi respiración, cuando de repente cobré conciencia de que todo lo que me rodeaba participaba en una gigantesca danza cósmica. Siendo un físico, yo sabía que la arena, las rocas, el agua y el aire a mi alrededor estaban hechos por moléculas y átomos vibrantes y que estos a su vez se componían de partículas que interactuaban recíprocamente a través de la creación y destrucción de otras partículas. Sabía también que la atmósfera terrestre era continuamente bombardeada por lluvias de rayos cósmicos, partículas de alta energía sometidas a colisiones múltiples al penetrar el aire. Todo esto me era familiar por mis investigaciones en la física de alta energía, pero hasta ese momento solo lo había experimentado a través de gráficos, diagramas y teorías matemáticas. Ahí, sentado en aquella playa, mis experiencias previas cobraron vida. Vi cáscaras de alta energía cayendo desde el espacio exterior en las que se creaban y destruían partículas en rítmicas pulsaciones. Vi los átomos de los elementos y los de mi cuerpo participando en esta danza cósmica de energía. Sentí su ritmo y oí su sonido y en ese instante supe que esta era la danza de Shiva, el señor de los bailarines adorado por los hindúes. Como danzante cósmico, Shiva es el dios de la creación y la destrucción que mantiene por medio de su danza el ritmo infinito del universo. Shakti, la madre divina, es la diosa arquetípica que representa en sus muchas formas la energía femenina del universo. En la física moderna, el universo es experimentado como un todo dinámico e inseparable que siempre incluye al observador de una manera esencial. Dentro de esta experiencia, los conceptos tradicionales del espacio y el tiempo, de los objetos aislados y de su causa y efecto, pierden su significado. Tal experiencia es muy similar a la de los místicos orientales. La semejanza se hace evidente en las teorías cuánticas y de la relatividad y es más patente en los modelos cuántico-relativista de la física subatómica, en la que ambas teorías se combinan para producir los más fabulosos paralelos con el misticismo oriental. De las dos principales tendencias filosóficas chinas, el confucionismo y el taoísmo, este último es el que tiene una orientación mística y es más pertinente a nuestra comparación con la física moderna. El razonamiento lógico era considerado por los taoístas como parte del mundo artificial del hombre. Junto con la etiqueta social y los códigos morales, desarrollaron una actitud que era esencialmente científica y sólo su desconfianza del método analítico les impidió elaborar las correspondientes teorías científicas. A pesar de ello, la observación minuciosa de la naturaleza, combinada con una fuerte intuición mística, llevó a los sabios taoístas a visiones profundas que se ven confirmadas por las teorías científicas modernas. La característica más importante de la visión oriental del mundo es la conciencia de la unidad e interrelación mutua de todas las cosas y sucesos, la experimentación de todos los fenómenos del mundo como manifestaciones de una unidad básica. Esta unidad básica del universo es igualmente una de las más importantes revelaciones en la física moderna. La física moderna no contempla la materia como algo pasivo e inerte, sino como algo que se encuentra en un movimiento de danza continua y vibrante, cuyos patrones rítmicos están determinados por las estructuras moleculares, atómicas y nucleares. Esta es también la forma en que los místicos orientales ven el mundo material. Las esculturas de bronce de Shiva de los siglos XI y XII muestran una figura danzante de cuatro brazos, cuyos gestos soberbiamente equilibrados y sin embargo dinámicos expresan el ritmo y la unidad de la vida. La mano superior derecha sostiene un tambor que simboliza el sonido inicial de la creación. El brazo superior izquierdo lleva una lengua de fuego que simboliza el elemento de la destrucción. El equilibrio de las dos manos representa el equilibrio dinámico de creación y destrucción en el mundo, que se acentúa aún más por el rostro que expresa calma y desapego, ubicado en el centro mismo de las dos manos en el cual se disuelve y trasciende la polaridad, creación-destrucción. La segunda mano derecha está levantada en un gesto de no temas, que simboliza sustento, protección y paz, mientras que la mano izquierda restante señala hacia el pie levantado, que simboliza la liberación del hechizo de maya. El dios aparece bailando sobre el cuerpo de un demonio, símbolo de la ignorancia humana, que debe ser superada antes de lograr la liberación. La física moderna ha demostrado que el ritmo de creación y destrucción no sólo se patentiza en el cambio de estaciones y en el nacimiento y muerte de todas las criaturas, sino que es también la esencia misma de la materia inorgánica. Según la teoría de campo cuántica, todas las interacciones entre los componentes de la materia ocurren entre la emisión y la absorción de partículas virtuales. Más aún, la danza de creación y destrucción es la base de la existencia misma de la materia, ya que todas las partículas materiales interactúan consigo mismas al emitir y reabsorber partículas virtuales. La física moderna ha revelado que toda partícula subatómica no sólo realiza una danza de energía, sino que es asimismo una danza de energía, un proceso palpitante de creación y destrucción. Cada partícula desarrolla un patrón diferente en su danza, con necesidades individuales en cuanto a cantidad de energía y así cada una tiene una masa diferente. Finalmente, las partículas virtuales no sólo constituyen una parte esencial de toda interacción de partículas y de la mayor parte de sus propiedades, sino que son también creadas y destruidas por el vacío. Participan en la danza cósmica creando y destruyendo incesantemente patrones de energía. Para los físicos modernos, la danza de Shiva es la danza de la materia subatómica, al igual que en la mitología hindú, se trata de una continua danza de creación y destrucción que así involucra al cosmos en su totalidad, la base de toda la existencia y de todo fenómeno natural. Así la metáfora de la danza cósmica unifica a la mitología antigua, el arte religioso y la física moderna. El Tao es el cambio, los muchos cambios que acontecen cuando la vida desarrolla su creación y destrucción. Tao puede manifestarse en la sonrisa de un niño, en el florecer de un crisantemo, en el vuelo de un ave que surca los aires o en las voces que se elevan en plegaria entonando un negro espiritual. Tao es hoy, fue ayer y será mañana. Es algo viviente. Tao está en todos nosotros cuando comenzamos a participar activamente en la composición de la música de nuestras vidas. El Tao de la música es el Tao del amor. El bambú simboliza la larga vida natural, lo inmutable e imperecedero. Su color es verde en todas las estaciones del año. Su espíritu siempre joven. Lo mantiene íntegro y fiel a sí mismo, más allá de los cambios exteriores. La alquimia emocional El propósito de las palabras es transmitir ideas. Cuando las ideas se han comprendido, las palabras se olvidan. ¿Dónde puedo encontrar un hombre que haya olvidado las palabras? Con ese me gustaría hablar. Shon Tzu Expresión musical La música, como expresión viva, funciona más allá de las ideas y conceptos verbales. El lenguaje verbal es una forma biológica de expresión en un nivel de desarrollo elevado. El hombre se expresa con sonidos, hace música, con anterioridad a poseer un lenguaje estructurado racionalmente. Se habla continuamente de expresión musical, pero me gustaría aclarar este concepto a la luz del camino trazado por Reich, que habla de orgón, energía radiante descubierta en 1939, presente en la tierra, la atmósfera, la radiación solar y el organismo vivo. El universo en su totalidad está inmerso en un océano de energía de orgón cósmico. La energía orgónica cósmica funciona en el organismo vivo como energía biológica específica. Rige la totalidad del organismo y se expresa, ya sea en las emociones o en los movimientos orgánicos puramente biofísicos. Emoción y remoción. Literalmente, emoción significa moverse hacia afuera o sobresalir. Emoción, exmovere, moverse desde, es una emoción que expresa al ser mismo, al funcionamiento vital de un organismo. Básicamente, la emoción es un movimiento protoplasmático expresivo, el movimiento por el cual la materia viviente se expresa. Los estímulos sonoros placenteros provocan una emoción del protoplasma, desde el centro a la periferia. A la inversa, los sonidos desagradables o displacenteros provocan una remoción, desde la periferia hacia el centro del organismo. Estas dos corrientes direccionales básicas de la biofísica corresponden a los dos afectos básicos de nuestro aparato psíquico, placer y angustia. El movimiento físico y su correspondiente sensación son funcionalmente idénticos e indivisibles. Al liberar las emociones a través de la música, generamos movimientos y excitaciones plasmáticas. La movilización de las corrientes plasmáticas y de las emociones es idéntica a la movilización de la energía orgánica. Con la espontaneidad creadora del acto musical, al disolver algunos mecanismos defensivos habituales, actuamos sobre la energía orgánica del organismo. Rage plantea un concepto unitario del organismo. Lo vivo se expresa en movimientos. La música es movimiento, con un carácter expresivo totalizador. Al decir que se expresa, señalo que hace una presión para ir hacia afuera. Con la música desarrollamos una presión interna. Premere En un movimiento de exteriorización. Ex La emoción es algo más que una función específica del protoplasma viviente. Es creadora de vida. Música Creación y vida La música, como expresión del ser humano, debe ser entendida como una expresión emocional que no puede ponerse en palabras. Es imposible expresar en palabras la emoción vivida con una obra musical. Nos conmueve Nos conmueve Nos mueve La expresión musical, desde una interpretación científica o natural, proviene de las profundidades mismas de la sustancia viviente, en su búsqueda de identidad universal. Más allá del confín de las palabras, esto solo puede ser definido como espiritualidad. La música confirma el hecho de que lo vivo posee su propio lenguaje expresivo, más allá de todo lenguaje verbal e independiente, que funciona a menudo como una estratificada defensa. El lenguaje verbal oscurece al lenguaje expresivo del ser biológico. Y hay casos en que llega a tal punto, en que las palabras no expresan cosa alguna, siendo solo actividad muscular carente de significado. Innumerables discursos, publicaciones y debates políticos no tienen como función el poner en relieve cuestiones vitales, sino ahogarlas en la verborragia. Rage La función de la pulsación vital En la música, el lenguaje expresivo primario del protoplasma vivo está presente en forma pura. Internarse en los sonidos es sentir y comprender la expresión emocional en nosotros mismos. Al recuperar la movilidad protoplasmática, haciendo o escuchando música, iniciamos el camino de recuperación de la función de la pulsación vital. Reitero, el ritmo de la pulsación energética se expresa a través de una doble corriente plasmática, de un doble movimiento. A. Un movimiento hacia el mundo exterior, una salida Éxodo Movimiento vital primario o emoción propiamente dicha, movimiento de expansión y apertura asociado tanto en su desencantamiento como en sus efectos a excitaciones agradables. B. El movimiento de retorno al cuerpo propio, movimiento de contracción, de cerrazón de la periferia al centro, una remoción tensiva. B. Existe una identidad funcional entre emoción y energía. B. Todos los tejidos son portadores de una carga energética. B. Poseemos un cuerpo emocional. B. Nuestro plasma emocional originario es habitualmente bombardeado por todo tipo de procesos y mensajes disociadores, que condicionan, desnaturalizan y explotan su materia prima original, la emoción. B. No es casual que en la música hindú la forma musical más difundida y desarrollada sea el raga, cuya traducción literal es teñir de emoción. B. Muchas veces el ámbito de la música es el lugar de reencuentro con la emotividad perdida, expansión, contracción, el ritmo de la energía cósmica. B. Es en la emoción y con la emoción que la cultura inscribe sus propias figuras, emoción que agoniza en deformaciones, super emocionantes o cuadros congelados y sentimentaloides. B. En un canto a la vida, las emociones primarias se encuentran habitualmente retratadas en la verdadera música de todos los pueblos. B. La ira, el placer, la nostalgia, la angustia y la tristeza son las emociones fundamentales de la materia viviente. B. Existe también una música superficial que refleja los gestos estereotipados y conformistas de la vida y las emociones secundarias del ser humano. B. Las tendencias destructivas, el resentimiento, los celos, la envidia, la rigidez, el odio, la rabia. B. Esta música muchas veces afrenta contra lo que Reitz llama la alegría de vivir, con la espontaneidad, la sexualidad plena, la flexibilidad, el amor y el conocimiento. B. La estructura emocional del hombre actual, que perpetúa casi sin variables una cultura patriarcal y autoritaria de hace 5.000 años atrás, se caracteriza por un acorazonamiento contra la naturaleza dentro de sí mismo y contra la miseria social que lo rodea. B. Este acorazonamiento del carácter es la base de la soledad, del desamparo, del insaciable deseo de autoridad, del miedo a la responsabilidad, de la angustia mística, de la miseria sexual, de la rebelión impotente, así como de una resignación artificial y patológica. B. Los seres humanos han adoptado una actitud hostil a lo que está vivo dentro de sí mismo, de lo cual se han alejado. B. Rage B. Es en la emoción y con la emoción que la música nos devuelve el auténtico movimiento expresivo, en un lento proceso de alquimia que transforma nuestra esencia más honda en armoniosa melodía celestial. B. Los nudos de la caña del bambú representan el control sobre sí mismo, un punto de reflexión acerca del camino vital. B. En el ciclo alternante de los contrastes del universo, la actividad es expresada en el reposo, la expansión de la energía vital en la contracción, un aspecto yin, un aspecto yang, eso es tao. B. Reflexionar sobre la distancia recorrida es también un modelo de flexibilidad. B. El sonido de la conciencia B. Energía en vibración B. Cuando un cuerpo en vibración emite sonido, hay energía puesta en movimiento, emite energía. B. Sonido es una forma de energía en vibración o pulsación. B. Isaac Newton designó el fenómeno característico del sonido como pulsus o pulso. B. El término pulsus derivó en el de pulsación. B. Los sonidos no son otra cosa que pulsaciones del aire. B. Onda, pulsación, vibración, materia sonora y últimamente, conciencia sonora. B. Son diferentes nombres utilizados para designar fenómenos similares. B. Si una cuerda de guitarra o violín se aparta de su posición de equilibrio y después se suelta, entra en vibración. B. Se ha producido un sonido. B. Los sonidos producidos por la voz son debidos a las vibraciones de las cuerdas vocales. B. Si se golpea un vidrio o una campana de cristal, también se producen y perciben vibraciones y sonidos. B. En la actualidad tomamos a la energía como un principio sin poseer definiciones de su esencia primordial. B. Se habla de la energía sin conocer su verdadera significación. B. La energía es uno de los principios fundamentales del universo. B. Hay energía en todos los procesos vitales, en nuestros movimientos, sentimientos, acciones y pensamientos. B. La electricidad, el viento que sopla, el río que corre, las lluvias torrenciales, todo es energía, pero sus formas de manifestarse son variedadas y distintivas. B. Las estructuras internas de toda clase de objetos y sustancias no son otra cosa que combinaciones de diferentes clases de movimientos o energías. B. Armonización y expansión de la conciencia B. Cuando nuestra totalidad se halla básicamente armonizada, las energías de una expresión artística musical provocan respuestas o resonancias en nuestra singular conformación. B. Tanto el organismo humano como la música son configuraciones energéticas con cierto grado de estructuración que pueden interrelacionarse mutuamente. B. El caudal energético contenido en una obra musical actúa como un acorde dinámico producto del ser humano que lo elaboró en consonancia con sus propios valores. B. La música encierra los misterios nunca revelados de la estructura energética cósmica a través del reflejo de las dinámicas bio-psico-energéticas del compositor creador. B. En el proceso de audición de una buena interpretación que respete las pautas singulares de creación de la obra, además del fenómeno estético o sensorial acústico, B. Se desata un contrapunto energético de alta movilización en un fenómeno de expansión de la conciencia. B. Desde un punto de vista estructural, el organismo es un conjunto de partes o elementos resonantes. B. Cada órgano posee en relación a su morfología e histología una condición de vibración o de máxima resonancia en determinada frecuencia, altura, convirtiéndonos en posibles acordes o complejos sonoros. B. A partir del análisis de los parciales de un organismo, se puede inferir la tónica o nota fundamental, B. Explicando el porqué del uso de ciertas notas o escalas determinadas en culturas que asociaban poderosamente el sonido y sus efectos B. Con el ser humano y la naturaleza circundante, a modo de simple resonancia electromagnética, las distintas notas de la escala musical del sistema pitagórico activan determinadas zonas del organismo. B. Sin existir unanimidad en este aspecto, estimo que la nota DO se relaciona con la glándula pineal, RE con la glándula hipófisis, MI con el plexo cardíaco, FA y SOL con el plexo solar, LA con el plexo hepático y SI con el plexo sacro. B. En las ceremonias de los pueblos muy primitivos, se utilizaban las series pentatónicas, de cinco sonidos, y los órdenes monofonal, bifonal, trifonal y tetrafonal, para armonizar resonantemente al músico y al oyente. B. En Grecia, la escala dórica, que comienza con MI, plexo cardíaco, era utilizada para educar la parte emocional del ser humano. B. La serie frigia, que comienza en RE, glándula hipófisis, era utilizada para educar y desarrollar la parte mental, fundamentalmente el poder del pensamiento. B. La escala lidia, que comienza en DO, glándula pineal, nivel coronario, era utilizada para desarrollar la intuición superior. B. De forma similar, se utilizaba la música en China, en donde Confucio consideraba la música una parte integral de su sistema, un medio para proveer la necesaria disciplina y corrección moral, basando las líneas melódicas en fórmulas matemáticas y no en meras improvisaciones. B. En nuestras ciencias exactas, energía es toda causa capaz de transformarse en trabajo, pero en la concepción cosmogónica china, la energía cósmica primaria es origen de todo lo existente y se presenta bajo dos aspectos antitéticos, el yin y el yang, que actúan recíprocamente. B. Para el pueblo chino, la música que se desarrolla y perdura con éxito, se halla en acuerdo perfecto con las leyes de la naturaleza. B. Con el Tao, con la oposición complementaria, no dualista, y en equilibrio yin y yang, la energía chi o ki intrínseca es el soplo, el aire, la vida, la fuerza, el soplo vital. B. En el soken, neichin, se hace mención a la energía del cielo, yang, de la tierra, yin, la energía nutricia pura, yang, y la energía impura, o e. B. La energía yang circula por los meridianos, vectores o conductores reales de la energía, y la energía o e circula por la carne. B. Los chinos admiten tres fuentes básicas de energía que gobiernan al hombre. B. La energía ancestral contenida en las gametas que dieron lugar al huevo fecundado, la alimentación, energía concentrada en los alimentos que provienen del sol, B. La respiración, que semejante al prana de los hindúes, posee en el aire un contenido energético. B. Para la filosofía del Vedanta, así como para los del Samkhya, el prana representa la energía vital. B. La única realidad existente es la energía única, esa realidad concreta sobre la que se asienta el sistema cósmico y humano, la conciencia pura. B. Esa conciencia pura circula por canales, nadis, que en su recorrido presenta núcleos o concentraciones llamadas chakras. B. La música es conciencia. B. La inspiración musical se manifiesta en un nivel superior de la estructura humana, denominado conciencia-energía, integrante y subordinador del nivel psicológico y fisiológico. B. La conciencia se convierte en elemento de universalización del conocimiento, del sentimiento y de la fuerza, siendo la dimensión central que sirve de base y de contexto a toda experiencia. B. El sonido es materia en forma de energía. B. La música es conciencia como forma de energía. B. La personalidad humana es una manifestación o expresión en múltiples niveles de una sola conciencia. B. Ken Wilber propone cinco niveles o regiones de conciencia en estrecha relación con la filosofía perene de A. Huxley. B. Una doctrina universal referente a la naturaleza del hombre y de la realidad, que se oculta en el corazón mismo de toda importante tradición mística. Estos niveles no son entidades separadas, sino que se interpenetran y relacionan infinitamente entre sí. B. Región de la mente es la conciencia que se identifica a la realidad absoluta y fundamental del universo. El hombre es el todo. Es el único estado real de la conciencia, ya que todos los restantes son ilusorios. Es la llamada conciencia cósmica de suprema identidad. B. Región transpersonal. Es la zona supraindividual y de los arquetipos, en donde el hombre no es consciente de su identidad cósmica, pero a pesar de esto, su identidad no es tan cerrada en los límites de su organismo individual. C. Región existencial. Es el nivel en que comienzan a desarrollarse los procesos racionales y la voluntad personal. El hombre se identifica con la totalidad de su organismo psicofísico, tal como se representa en el tiempo y en el espacio. D. Región del ego. El hombre se identifica con una representación mental de su organismo total, con su imagen de sí mismo, en una profunda escisión psicosomática. El hombre se identifica totalmente con la psique, el ego, predominando los procesos simbólicos e intelectuales. E. Región de la sombra. El hombre se identifica con su persona, con una imagen de sí mismo empobrecida e inexacta, dejando afuera los contenidos negativos, dolorosos, indeseables o malos, la sombra. Así como Wilber sugiere cinco niveles de conciencia, el lector puede relacionar este cuadro con similares niveles del espectro musical. Las grandes composiciones o interpretaciones se encontrarían pulsadas en la región de la conciencia cósmica, siendo por ende intemporales, inespaciales e infinitas. La atención musical no se puede dar en un nivel selectivo de nuestro ego, que solo aprende un sector de la realidad. A diferencia de la concentración, la atención total en la música, sin esfuerzo, debe estar libre de todo condicionamiento, juicio u opinión, situándose fuera de la dualidad psicosomática. Nos acercamos a un acto de conciencia pura, dotado de eficacia constante, dice el Shakta Vedanta. La energía es lo real, el universo es energía, la energía es la conciencia. En las empresas humanas trascendentes no basta la energía dispersa del psiquismo, se requiere un estado de pura lucidez, Krishna Mujurthi, que pone en juego la totalidad de la energía de la conciencia. En la actualidad, con la física de los cuanta y la mecánica ondulatoria, se descubre una identidad de naturaleza entre contenido y continente, entre observador y cosa observada. Según la microfísica, nuestra conciencia altera la función ondulatoria al modificar nuestra apreciación de las probabilidades de un sistema. Existen dos modos de conocer básicos, un conocimiento simbólico por mapas, dualista e inferencial, y otro conocimiento directo, no dual e íntimo, sujeto y objeto íntimamente unidos. Los diferentes modos de conocer se corresponden con diferentes niveles de conciencia, y como nuestra identidad personal también se relaciona con los niveles de conciencia desde donde actuamos. Un cambio en el modo de conocer provoca un cambio en nuestros sentimientos de identidad básico. Un conocimiento no dual revela al universo tal cual es, la realidad absoluta en donde el sujeto es parte de lo real. Por lo tanto, el conocimiento íntimo es la realidad, así como lo real es un nivel de conciencia. Wilber dice que la realidad es lo que se revela a partir del nivel de conciencia no dual. La realidad es un nivel de conciencia, y solo ese nivel es lo real. Nuestros mecanismos mentales energéticos son los verdaderos creadores de este universo aparente, que solemos explorar como si se tratase de una realidad exterior. La realidad que nosotros percibimos refleja nuestro propio estado de conciencia, y no podemos explorar la realidad sin hacer al mismo tiempo una exploración de nosotros mismos, ya que nosotros somos y creamos la realidad que exploramos. El hombre y su música están unidos en una misma sustancia energía, que no es otra cosa que la conciencia primordial. La música nos pone en contacto con una verdadera espiritualidad no ética, del griego nous, nivel superior de la triada, espíritu, psique, cuerpo, que nos conmueve por entero. Música es realidad. Realidad es energía. Energía es conciencia. Conciencia es música. Los nudos de la caña del bambú representan el control sobre sí mismo, un punto de reflexión acerca del camino vital. En el ciclo alternante de los contrastes del universo, la actividad es expresada en el reposo, la expansión de la energía vital en la contracción, un aspecto ying, un aspecto yang, es su estado. Reflexionar sobre la distancia recorrida es también un modelo de flexibilidad. Música en movimiento. Recursos. El sonido, musical o no, es una herramienta fundamental para quien trabaje el movimiento corporal con diferentes objetivos. Como foco de la tarea, producido el estímulo sonoro, se genera una reacción en el receptor. Conociendo el material sonoro que se ha de utilizar, se poseerá de antemano una gama de probabilidades de reacción ante un cierto mensaje. Siempre me ha fascinado, del latín fascinum, estremecimiento por el canto, la enorme gama de recursos sonoros disponibles que nos permiten acompañar, armonizar, modificar, desencadenar, facilitar, impulsar o amplificar un determinado movimiento. Pero, ante mi asombro, encuentro muy poco flexible y creativo el uso de la música en la mayoría de los estudios y talleres de movimiento que conozco. Salvo aplaudidas excepciones, existe una estereotipia general en la concepción básica del sistema sonido-movimiento. Se confunde ritmo musical con el carácter de la obra. Se esperan reacciones corporales instantáneas sin dar tiempo a que surja el verdadero movimiento desde las raíces de la emoción. Se observa solo el plano manifiesto de la música y no sus contenidos o mensajes latentes. Se intenta definir el significado del mensaje codificado y no el significado del código elegido. Se usa música de tempo rápido para que se muevan y música lenta para que se relajen, etc. DUDEMOS ANTES DE PROGRAMAR No hay recetas mágicas. No es casual que en la mayoría de los casos los sonidos graves sean defectos más tranquilizadores y distensivos que los de alta frecuencia o agudos, que producen tensión o contracción. No lo es tampoco que los sonidos muy imprevisibles provoquen un shock de sorpresa en el auditor o que un sonido decreciente en forma paulatina posea una función resolutiva o conclusiva del movimiento o que ciertas notas musicales sean asociadas a la gama cromática de colores según su frecuencia. Pero la respuesta a un estímulo musical es en un alto porcentaje subjetiva y cada uno debe encontrar sus sonidos y músicas resonantes. La mayoría de nosotros crecimos en un ambiente cuya música de fondo era occidental y un poco marchosa, comparada con la ondulante, sutil y microtonal música oriental. Animémonos libremente a explorar terrenos desconocidos y sumerjámonos en los océanos sonoros universales y cósmicos de nuestro ser, en busca de diferentes modos de uso del material sonoro que ya poseemos. DUDEMOS Dudemos antes de programar o elegir una música. Ese es el primer y enorme gran paso. Cuando se escucha el sonido de la música o la brisa de la primavera, toca jardines y valles. Las ramas empiezan a bailar como novicias. Las hojas baten palmas como juglares. DUDEMOS Una misma entidad La música y la danza son consideradas, tanto por los poetas y profetas de la antigüedad como por los científicos y físicos modernos, una manifestación de la energía dinámica universal. Los mitos del hombre hablan de la creación del mundo como una danza de Dios. DUDEMOS 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 sino que simplemente son, pues no hay un corte claro entre el objetivo del sonido y las connotaciones y asociaciones que despierta en quien la escucha, tipo subjetivo. Considero obvio no confundir movimiento con gesto o desplazamiento corporal visible. La emoción es un movimiento energético muy profundo y no tiene por qué expresarse necesariamente en una pose determinada o un brazo agitado. El caudal de movimiento de nuestra sangre varía según el sonido que escuchamos y no por eso siempre es visible exteriormente. Cuando la música de veras nos conmueve, nuestros movimientos no son vacíos y carentes de sentido. Son teñidos y sostenidos por nuestro mundo emocional más profundo y más allá de apreciaciones estéticas, estos movimientos son expresivos, pujados o presionados desde nuestro interior en una fuerza de exteriorización, vehículos de una comunicación verdadera y no forzada para que parezca auténtica. La música provoca ciertos cambios biológicos, ocasiona una alteración en el pulso, en la respiración y en la presión externa de la sangre, demora la fatiga muscular y aumenta el metabolismo, amplía nuestro umbral de sensibilidad, nos facilita el acceso a otras formas de estímulo y percepción. Las conexiones neurales entre el oído y los centros superiores del sistema nervioso ocupan en el cerebro humano una parte mayor que las de cualquier otro sentido. Para Selden, el oído es el órgano receptor más importante asociado con la orientación general del cuerpo. La tonalidad musical está directamente conectada con el sentido del equilibrio y de la dirección, del cual depende el control de los movimientos. La tonalidad musical está muy vinculada con el sentido que tiene el hombre de la acción y del control corporal. Sugerencias para la elección de músicas Por todo lo antedicho, al elegir una música para incluir en una sesión de movimiento, ya sea con fines pedagógicos, terapéuticos, técnicos y o recreativos, creo útil tener en cuenta estas sugerencias. Dos puntos. Suprimir todo preconcepto o prejuicio con respecto al encasillamiento musical. Las músicas son y suenan en relación con el contexto que las totaliza. Focalizar la atención sonora en los distintos instrumentos que conforman la materia sonora, identificando texturas, rugosidades y cualidades de cada uno. Por ejemplo, una primera audición puede estar focalizada en la voz, una segunda en la línea del contrabajo, una tercera en el piano u otro instrumento. Cuando se utilice música con texto literario, profundizar en las letras aunque estén en otro idioma. Crear collage sonoros con fragmentos de músicas componiendo un tema nuevo más adecuado a nuestros objetivos. Tratar de descubrir pasajes de diferentes matices o colores, cambios de instrumentos, alternancias y recurrencias de motivos o frases, interrupciones y modificaciones rítmicas, oposiciones, intervenciones de solistas, timbres, registros. Percibir la forma o envolvente dinámica básica de la pieza musical y su clima o atmósfera particular, junto a los diferentes submicroclimas o variaciones dentro de aquel. Cada clima está teñido o coloreado de una emoción particular y original. Escuchar la música en distintas intensidades y comprobar sus diversos efectos, ya que algunos sonidos desaparecen o resaltan con las variaciones del volumen. Proceso espontáneo Los alcances de la música son ilimitados y poderosísimos, ya que los ruidos y sonidos se internan en un mundo cargado de significaciones ancestrales y cualquiera de ellos puede activar lo esencial de nuestra personalidad y hasta los resabios de nuestro ser primitivo y primordial. Sonidos y movimientos son vibraciones que se engendran mutuamente y no están separados unos de otros. Acontecen por sí mismos y lo hacen de modo espontáneo. Cuando intentamos gobernar este proceso espontáneo, lo detenemos. Si no pretendemos conseguir forzadamente comportamientos auténticos, los movimientos y la música fluirán por sí solos como dos polos o aspectos de una misma entidad. La proximidad de los nudos del bambú difiere a lo largo de su superficie, siendo más cercanos en sus extremidades. El control de la vida se haya simbolizado en los tramos y nudos de la sabia caña. En la niñez cercana a la tierra y en la vejez próxima al cielo, es necesaria la inocente y natural reflexión ante cada paso a seguir. El hombre sabio que posee la plena virtud siempre se asemeja a un recién nacido. Hacia la entropía Un sonido tan dulce, un hálito tan nuevo, van surcando el grisáceo día, medrosamente como aleteo de pájaro, como aroma tan tímido de la primavera. Desde las matinales horas de la vida, soplan recuerdos, como tormentas de plata sobre el mar, tiemblan y se desvanecen. Desde el hoy hasta el ayer parece todo lejos, y cerca para lo mucho que se olvidará, el tiempo pasado y la época de hadas, yacen aquí un jardín abierto. Quizás mi antepasado, que durante un milenio descansara, esté despierto ahora, y ahora con mi voz hablo, y con mi sangre se calienta, quizás hay un mensajero afuera, y entra enseguida donde estoy, quizás antes de que el día expire, de nuevo estaré en mi casa, escuchando con atención. Hermann Hayes El resultado del psicoanálisis es el descubrimiento de que la magia y la locura están por doquier, y los sueños son aquellos de los que estamos hechos. El objetivo no puede ser la eliminación del pensamiento mágico ni de la locura. La meta solo puede ser la magia consciente, o la locura consciente, el dominio consciente de estos fuegos, y soñar mientras se está despierto. La conciencia simbólica, ya sea cristiana, psicoanalítica, o dionisiaca, tiene su término en el cuerpo, permanece fiel a la tierra. Encontrar el verdadero significado de la historia, es encontrar el significado corporal. Norman Brown Conciencia artística La materia danza El poeta romano Luciano, del siglo II, también señalaba que la danza circular de las estrellas, la constelación de los planetas en relación a los astros fijos, el bello orden y armonía de todos los movimientos universales, son un espejo de la danza original, en el momento de la creación. La vida es experimentada, como un constante movimiento, que se une a los fenómenos de la naturaleza, por una simpatía universal, que se activa por medio de una fuerza unificadora común. La música y la danza fueron las formas por las cuales el hombre entraba en armonía con el cosmos y se fusionaba con el todo. Ahora, ¿por qué razón, sin motivos ya de culto o magia, la gente siguió haciendo música o danzando? En la actualidad, los músicos no se transportan de un estado profano a uno sagrado, pero sí se transportan de lo que ellos reconocen como realidad, a un mundo de reacciones espontáneas, de potencia, de deseos, de libertad, de sueños, de adquisición y refinamiento de conciencia. La unificación de símbolos y significados de palabra y mundo proyectada hacia una entidad metafísica llamada conciencia mítica es estructuralmente idéntica a la conciencia artística. La forma exterior del proceso interno de un individuo tiene el poder de transmisión único, magnético, que posibilita la atracción de otras personas al círculo mágico de la creación. Buscando la síntesis En una época como la nuestra, en la que se oye y escribe tanta música, también se escribe mucho, tal vez demasiado, sobre la música. Así, expertos e inexpertos se esfuerzan en poner más al alcance del hombre un arte que por su propia naturaleza ya lo está bastante procurando además inventar o descubrir sistemas y métodos con el fin de escudriñar a través del mar profundo el fondo del océano de los sonidos musicales. De este modo, el péndulo de la literatura musical oscila desde lo teórico-musical pasando por lo ético-filosófico, lo sensacionalista-curioso y hasta lo psicológico-pulgarizador. Este vicio literario ha producido una refracción del amante y o interesado en el fenómeno musical por la lectura ya que no resulta trascendente y o práctico conocer si Beethoven escribía con plumas rectas o torcidas, si aquel artista compuso en los estudios tal o cual su tercer disco o un manual de recomendaciones y pasos auditivos que con la ayuda de una parafernalia electrónica y de poder ser llevados a cabo nos permitirían la audición de Stravinsky o los Rolling Stones luego de ocho años de aprendizaje con Hindemey, Vivaldi, Ravel, Bach o Schomberg. El objeto cultural Necesitamos una auténtica comprensión del acto musical como objeto cultural producto del hombre. Existen dos mundos, un mundo de naturaleza y un mundo de cultura. La naturaleza es lo que nace y crece por sí y está entregada a su propio crecimiento. La cultura es el conjunto de los fenómenos culturales. La música es siempre un objeto cultural realizado por un hombre con un fin determinado para sí mismo o para otros hombres. Con la extinción del último hombre se habrá extinguido la cultura. Cada mundo y cada objeto que lo compone puede conocerse por diversos métodos claramente definidos. Para los objetos de la naturaleza el método es empírico inductivo al ser compuesto por objetos reales que están en la existencia. La cultura es aprendida por un método empírico. Está siempre en la experiencia dialéctico. Es dialéctico pues el conocimiento se produce mediante la contraposición de una tesis y una heterotesis de la cual de la cual surgirá una síntesis la que inmediatamente se transformará en la nueva heterotesis contraponiente a la tesis que es el objeto cultural. En un objeto cultural hay siempre un sustrato que es una porción de naturaleza madera, viento, aire, metal, etc. y un sentido que es agregado por un hombre con una significación basada en uno o más valores estéticos, utilitarios, religiosos, artísticos, morales, etc. En el conocimiento de un objeto cultural la tesis es el mismo objeto. La heterotesis es la imagen del sujeto en proceso de conocimiento del objeto teñida por el pasado. Las circunstancias y los contenidos de la conciencia que levantan simultáneamente engramas de memoria e insights contaminantes de la aprehensión del objeto. Partiendo de la comprensión de un objeto cultural puedo comprender todo lo cognoscible. Lo inhablable La música puede estimular en forma motriz afectiva provocar consideraciones o percepciones de belleza. puede ser comunicativa artificial mecánica funcional integradora idealista Beethoven Más allá de la emoción y la lógica psíquica Bach Mozart vitalista mística o presentar o presentar simultáneamente una gama inmensa de sensaciones no traducibles a palabras enmarcadas en el terreno del mundo inhablable. Alfred Korzybski nos recuerda que en todo pensamiento percepción o comunicación de una percepción hay una transformación una codificación entre la cosa sobre la cual se informa y lo que se informa de ella la música y los movimientos humanos no son plausibles de clasificación asignándole su nombre o una clase así señalaba Korzybski que el mapa no es el territorio y el nombre no es la cosa nombrada la música y su relación con el ser humano es una experiencia subjetiva mediada por determinados órganos sensoriales y vías neurales pero a pesar de ello podemos inferir una serie de conocimientos que nos ayudarán en la comprensión de los alcances del sonido y su mejor utilización con un fin medianamente predeterminado es habitual que me pregunten qué música puede usar para tal cosa o qué tipo de sonidos produce esta reacción o tal movimiento corporal no existen las recetas pero conocer los fenómenos primordiales de la materia sonora puede abrirnos paso a un todo coherente que se manifiesta suministrando los instrumentos necesarios determinantes de un objeto y un método para el tratamiento de la interrelación sonido-ser humano el violinista y científico ganador del premio nobel de física en 1921 albert einstein ha dicho que el método del teórico consiste en la emisión de unas hipótesis generales de base llamadas principios a partir de las cuales podrá deducir resultados su actividad consiste pues en encontrar esos principios y luego sacar conclusiones por lo tanto una vez resuelta la primera parte de su tarea en un campo determinado de actividad o en un conjunto de actividades determinadas saldrá sin duda con éxito de su trabajo si se esfuerza y razona con perseverancia una vez realizada la formulación de principios empieza el desarrollo de las consecuencias que revelan a menudo relaciones insospechadas y que van mucho más allá de los hechos a partir de los cuales se han formulado los principios asociando al escuchar un sonido se generan en el auditor por lo menos tres tipos de asociaciones que a su vez pueden desarrollarse en forma simultánea asociaciones sinestésicas asociaciones por connotación y asociaciones libres asociaciones sinestésicas la asociación sinestésica es una asociación inevitable que se produce por algún tipo de semejanza física para su formación intervienen tres elementos la forma del sonido su intensidad fuerte débil y la altura agudo grave el timbre habitualmente no tiene mucha importancia pero ciertas cualidades de superficie o texturas sonoras lisas rugosas se asocian sinestésicamente recordemos que en esta asociación no interviene ni lo cultural ni lo psicológico personal en el caso de un sonido agudo con una longitud de onda muy pequeña de 14.000 vibraciones por segundo todos tenderemos a la asociación de ese sonido con algo pequeño se produce una asociación por el tamaño los sonidos graves los asociamos con volúmenes más grandes los sonidos agudos se asocian también con colores claros y los graves con oscuros en un proceso en el cual intervienen la cantidad de vibraciones por segundo del sonido y su color análogo ya que como todos sabemos los colores emiten vibraciones de forma bastante similar al sonido una estructura rítmica utilizada como generadora de movimiento corporal determinará diferentes resultados si es ejecutada por un instrumento de espectro agudo o de frecuencia grave en el segundo caso los movimientos surgirán en una dinámica más amplia y de densidad mayor compacta y en el caso de usar un instrumento de sonido agudo serán pequeños y etéreos asociaciones por connotación la asociación por connotación está determinada por apriorismos culturales se desarrolla en el plano de lo general para la generalidad de las personas de una determinada cultura es posible detectar las características de una cultura a través de las connotaciones efectuadas a determinados sonidos y se pueden utilizar como soporte a proyecciones culturales por ejemplo una sirena con nota policía ambulancia un mugido una vaca un rugido un león una nota de violín un instrumento musical llamado violín o fírodol este factor de connotación es muy importante pues implica la posibilidad de determinar en forma global una respuesta objetiva más allá de las asociaciones personales que despierten la sirena con nota policía o ambulancia pero a partir del proceso de heterotesis el sujeto tiñe con sus contenidos históricos la aprehensión del objeto sonido y subjetivamente brinda una respuesta única y particular para algunos una sirena puede accionar una sensación de peligro y en otros generar por asociación libre un sentimiento de seguridad asociación libre la asociación libre no está determinada por apriorismos culturales se desarrolla en un nivel particular individual y se vincula con la historia de cada ser humano sus vivencias y sus experiencias personales si una persona tuvo que abandonar abruptamente sus estudios de piano por una situación conflictiva la audición de un suave preludio que suponíamos armonizante y sedativo del sistema nervioso evoca la situación pasada y produce otra respuesta disímil entre los compositores occidentales que imprimieron una poderosa facultad asociativa evocativa en sus obras se encuentran Beethoven Ravel Debussy Stravinsky entre tantos otros sucesiones además del campo de asociaciones del sonido es fundamental conocer las relaciones de sucesión de la materia sonora las relaciones de sucesión se aplican a la continuidad o discontinuidad de acontecimientos sonoros en el tiempo la primera relación importante es la sucesión discontinua es discontinua porque hay un intervalo de tiempo entre dos acciones o materias sonoras posee tres contenidos la primera acción el intervalo de tiempo y la segunda acción acción es cualquier movimiento de la materia sonora en la acción discontinua por ejemplo tema musical silencio tema musical el intervalo de tiempo adquiere gran relevancia es de carácter expresivo suspensivo emotivo o tensivo la segunda relación es la sucesión continua no hay intervalo de tiempo en la sucesión de acciones o sonidos cuando termina una acción comienza la otra empalmándose con la anterior y así sucesivamente se percibe como un todo homogéneo la tercera relación es la imbricación semisuperposición simultaneidad que no es ni sucesión propiamente dicha ni superposición acercándose más al concepto de sucesión en la imbricación hay zonas de percepción ambigua cuando se superponen las acciones y zonas claramente recognocibles pues no existe superposición la zona de ambigüedad oscila según la menor o mayor densidad polifónica ya que simultáneamente hay una mayor información en relación a los cambios en la sucesión discontinua el cambio es brusco en la continua es menos brusco suave y en la imbricación es absolutamente paulatino entropía e información homogeneidad cuando se superponen sonidos complejos se conforma un nuevo espectro de espectros distintos con un grado mayor o menor de homogeneidad cuando mezclamos instrumentos iguales o de la misma familia cuerdas por ejemplo la mezcla es homogénea al mezclar instrumentos de distintas familias la mezcla es heterogénea cito este tema la homogeneidad pues el oído no siempre encuentra posibilidad de discriminar los contenidos de un mensaje en los matices de homogeneidad heterogeneidad debemos recordar que el mayor grado de heterogeneidad en circunstancias especiales se convierte en el mayor grado de homogeneidad si queremos obtener una mezcla heterogénea no debemos abusar en la cantidad de los contenidos incorporados estos aspectos de la teoría de la información no solo son aplicables a los fenómenos del sonido imaginemos que una orquesta suena simultáneamente con todos los instrumentos en una nota distinta en donde el resultado es aparentemente heterogéneo para la percepción es homogéneo pues el oído no tiene tiempo ni posibilidad de discriminar los contenidos del mensaje transformándolo en un todo gestal homogéneo en la fusión de varios sonidos con el resultado perceptivo de un solo sonido resultante no debemos pasar los cinco o seis elementos ya que en caso de excedernos demasiado 20 elementos o más la heterofonía se transforma en homofonía por exceso de información este concepto es fundamental en la diagramación de un material sonoro en técnicas proyectivas collage audiciones improvisaciones es una noción liga al concepto de desorden caos y entropía humberto eco califica la entropía como el grado de desorden que existe en una información medir la información sonora es medir el orden o el desorden según el cual el mensaje está organizado o sea medir las probabilidades de entender ese mensaje el contenido de un mensaje depende de su organización por ejemplo en el sistema tonal existe cierta previsibilidad que no se observa en la música tonal Abraham Moles define la entropía como los elementos imprevisibles que aparecen dentro de un sistema de comunicación institucionalizada introducir un grado de entropía de imprevisibilidad de originalidad aumenta el interés del receptor y apela más a lo emotivo afectivo negentropía Gregory Bateson afirma que la entropía es el grado en que las relaciones entre los elementos componentes de cualquier agregado de ellos están mezcladas indisernidas e indiferenciadas siendo impredecibles y aleatorias lo opuesto lo opuesto es la negentropía el grado de ordenamiento diferenciación o predecibilidad en un agregado de elementos se dice que una secuencia de sucesos es aleatoria si no hay modo de predecir el suceso siguiente de una índole determinada a partir del suceso o sucesos que lo han predecido y si el sistema obedece a las regularidades de la probabilidad adviértase previene Bateson que los sucesos que llamamos aleatorios son siempre miembros de algún conjunto limitado la caída de una moneda común es aleatoria cada vez que se la arroja la probabilidad de que el ave siguiente caiga cara o sello no se modifica pero su aleatoriedad está dentro del conjunto limitado es cara o sello no hay otras alternativas a considerar mensaje mensaje es un sistema organizado de ciertas probabilidades podemos ver al mensaje como algo internamente dotado de un patrón que al mismo tiempo es parte de un universo mayor que también posee un patrón es necesario conocer la probabilidad que posee el receptor de poder definir cuál es el significado del código elegido y en menor grado el significado del mensaje codificado antes y después de recibir el mensaje lo que en última instancia nos interesa son las reglas de transformación no tanto el mensaje representacionalista sino el código utilizado en todo mensaje lo fundamental es la percepción del patrón pues sin patrón no existe información patrón patrón en la música es un concepto similar a información redundancia significado y restricción una secuencia sonora contiene patrón o redundancia si se puede dividir mediante una marca de corte de tal forma que un oyente que percibe lo que está de un lado de la marca de corte pueda conjeturar con un éxito que supera al azar previsible que hay del otro lado de la marca así lo que está de un lado contiene información o posee significado acerca de lo que se encuentra del otro lado de la marca de corte contiene redundancia y restringe sin eliminar las conjeturas erradas por esto Bateson afirma que la esencia de la comunicación es la creación de redundancia significado patrón predecibilidad información y o la reducción del azar mediante la restricción eco insiste en que existe una tendencia al desorden reconociendo momentos en los cuales se establece un orden por poco tiempo y disminuye la entropía el orden negentrópico excesivo posibilita la previsibilidad del mensaje y por lo tanto su banalidad dice poco tipo tarjeta navideña yucstaposición en relación a la densidad al número de elementos por unidad fija de referencia se encuentra el concepto de yucstaposición en la yucstaposición aludimos a una densidad temporal la unidad fija de referencia sería la unidad de tiempo si tomamos una unidad de tiempo fija de un segundo ritmo de caminar tranquilo podemos registrar aproximadamente cuatro posibilidades de densidad una densidad mínima de un segundo una densidad media cuatro segundos una densidad mayor doce segundos y una densidad máxima dieciocho segundos el oído discrimina hasta dieciocho unidades por segundo a partir de ahí se percibe como un sonido continuante de cualidad de superficie rugosa como un redoble de tambor el glisando de un pianista idóneo es de trece notas por segundo es primordial la noción de la cantidad de sonidos que puede registrar un ser humano en una entidad fija de referencia porque puede suceder que en el mensaje musical con demasiada información en poco tiempo se homogeneice la percepción este fenómeno se da causa de la velocidad con que se suceden los acontecimientos le sugiero la audición de homenaje a las víctimas de Hiroshima del músico contemporáneo Pendereki en donde experimentará algunos de los conceptos vertidos hasta este momento sucesiones imbricaciones momentos de entropía juxtaposiciones grados de homogeneidad y asociaciones a distintos niveles otra interesante composición es en do de Terry Ridley en donde encontrará implicaciones homogeneidad por exceso de heterogeneidad orden y desorden imprevisibilidad previsibilidad y asociaciones sinestésicas claras a raíz de los diferentes registros utilizados acciones simultáneas cuando existen movimientos sonoros simultáneos estos pueden presentarse en una de estas formas de simultaneidad inclusión inclusión sincronismo total las acciones empiezan y concluyen simultáneas sincronismo inicial las acciones empiezan juntas y concluyen en forma separada se produce una comparación y se percibe el sonido que se prolonga como subjetivamente distinto sincronismo final un sonido que antecede a otro condiciona la percepción de ese otro la sensación subjetiva es inversa a la anterior con la sucesión discontinua de materiales muy disímiles con cierta rapidez se da el fenómeno conocido como polifonía oblicua sincronismo final un sonido que antecede a otro condiciona la percepción de ese otro la sensación subjetiva es inversa a la anterior con la sucesión discontinua de materiales muy disímiles con cierta rapidez se da el fenómeno conocido como polifonía oblicua ejemplo sonido grave silencio sonido agudo por comparación mental se sigue escuchando el primer sonido modalidades formales de las trayectorias en todo ámbito en donde se emplee el sonido y la música el proceso de desarrollo sonoro puede reducirse a tres estados o momentos temporales específicos las formas pueden permanecer como una constante cambiar modificarse variar o retornar luego de un momento de cambio el fenómeno más relevante a tener en cuenta es la permanencia y su vinculación con la reiteración una forma de repetición permanencia sinónimo de inmutabilidad no se mueve su lugar falta total de cambio en el caso del sonido una forma permanente de larga duración y continuante puede lograrse únicamente con un generador electrónico este sonido genera una reacción muy particular en el oyente pues conforma la percepción de un tiempo congelado la permanencia está vinculada a una de las formas de la repetición la reiteración cuando se reitera algo por un largo tiempo se establece un régimen de permanencia puede haber cambios mínimos siempre y cuando estos cambios no destruyan la permanencia para el caso de la secuencia rítmica se debe provocar una periodicidad reiteración cuando se repite algo sin que haya cambios entre secuencia y secuencia las músicas de estructuras reiterativas son elaboradas en base a la repetición de unidades rítmico-melódicas con o sin pautas intermedias cuando mayor es el carácter reiterativo mayor es la función hipnótica de este tipo de composiciones a menor grado de imprevisibilidad mayor es el grado de poder hipnótico las pautas deben ser periódicas todo lo imprevisible surge como disociador de un sistema estabilizado lo imprevisible es un toque de atención para el que escucha y puede producir un shock psicofisiológico recurrencia cuando se vuelve después de periodos de cambio al momento o tema inicial redundancia función muy definida en la teoría de la información la redundancia aumenta las probabilidades de inteligibilidad de un mensaje se repite una unidad con o sin cambios lo que distingue y diferencia a la redundancia de otras formas de recurrencia en su función pues solo confirma reafirma y podría no estar no es indispensable redunda ejemplo al finalizar el tema construcción de buarque y prácticamente en todos los finales de los tangos tradicionales el famoso dominante tónica que nos reafirma la conclusión del tema chan chan recordemos que el mensaje es un sistema organizado de ciertas probabilidades la entropía es la medida negativa del significado de un mensaje para resguardar el orden y el significado de la entropía se debe redundar un mensaje para que el ruido en la información no supere al mensaje no confundamos significación con información la emoción surge incluso cuando el significado no está totalmente claro recuerde estos últimos dos enunciados pueden servirle de ayuda en casos de dificultad en la elección de una u otra música la forma se percibe con anterioridad a los contenidos en un conjunto sonoro el sonido más grave siempre se presenta como acentuado límites creadores la música dice el sabio chino seumatzen es la que unifica la necesidad de crear debe vencer todos los obstáculos personales conceptuales formales emocionales la función del creador es pasar por una red o tamiz los elementos que recibe imponiéndose a sí mismo una serie de límites para su actividad cuanto más vigilado se haya el arte más limitado y trabajado más libre es Stravinsky hay que comprender que cuando dejamos que todo sea permitido en una infinita gama de probabilidades las mejores y las peores sin ningún tipo de limitación y resistencia todo esfuerzo es seguramente inconcebible y nos perdemos en un abismo de libertades si en una consigna de movimiento se sugiere sin ninguna otra pauta muévanse libremente la respuesta en términos de creatividad será mucho menor que si por ejemplo se añade muévanse libremente utilizando ritmos irregulares y aumentaría si se agregara muévanse libremente utilizando ritmos irregulares imaginando que van hacia un objeto muy deseado y así progresivamente mi libertad será tanto más grande y profunda cuanto más límites estrechos imprima a mi territorio de acción y así me imponga más obstáculos la mayor libertad constituye habitualmente la mayor cadena muchas veces nuestros recursos sonoros podrán parecernos limitados pero esta característica nos permitirá la puesta en juego de nuestras capacidades creadoras descubriendo combinaciones antes insospechadas y una infinita gama de probabilidades de acción la limitación en los elementos de juego implica liberarse de las limitaciones de la mente el pensamiento creador no conoce límites ciencia e intuición para encarar la realidad y el misterio de la mutación de la conciencia humana se hace necesaria una verdadera interacción dinámica entre la mente creadora subconsciente o intuitiva y el conocimiento científico de la técnica y la forma ser creador significa tener capacidad para recibir lo nuevo una auténtica comprensión de nuestros objetos culturales no dañará nuestras facultades intuitivas por el contrario armonizará e integrará las razones de nuestro corazón con las razones de nuestra razón la visión mecanicista del mundo hunde sus raíces en los paradigmas atomistas griegos que presentaban a la materia como constituida por varios átomos elementos básicos de construcción pasivos intrínsecamente muertos y movidos por alguna fuerza exterior así también la materia sonora fue tratada como algo muerto y totalmente separado de los hombres la visión de la física moderna coincide con la filosofía oriental es dinámica y contiene al espacio y el tiempo como rasgos esenciales la realidad inseparable del cosmos fluye en eterna danza y las cosas no se mueven por fuerzas exteriores sino por sus propiedades intrínsecas uno de los rasgos importantes de la teoría cuántica física moderna fue la de reconocer que la probabilidad es característica fundamental de la realidad atómica que rige los procesos e inclusive la existencia de la materia las partículas subatómicas muestran una tendencia a existir y no existen en lugares definidos los hechos atómicos no suceden en momentos y maneras definidas sino que muestran una tendencia a suceder a su vez se señala que estas tendencias son probabilidades de interconexiones y no probabilidades de cosas las propiedades de un objeto de investigación no pueden ser definidas independientemente de los procesos de preparación y medición en la conciencia del observador humano y esto revela la existencia de una cualidad de conexión recíproca no podemos descomponer o fragmentar al mundo en mínimas unidades de existencia independiente ya que las propiedades de un sistema solo son definibles y observables a partir de la integración con otros sistemas de allí que para poder comprender algunos aspectos del sistema música debamos penetrar en el conocimiento de otros sistemas humano y no humanos y sus interacciones particulares interdependientes y recíprocas podemos entender a la música como una secuencia de probabilidades no de probabilidades de cosas sino de interconexiones Capra señala que la teoría cuántica nos obliga a ver el universo no como una colección de objetos físicos sino como una intrincada teleraña de relaciones entre las diversas partes de un todo unificado por lo tanto jamás podremos hablar de la naturaleza de un sonido sin hablar al mismo tiempo de nosotros mismos pues estamos comprometidos en el mundo que percibimos Willer Willer sugiere que el compromiso del observador es la característica más relevante de la teoría cuántica y sugiere que la palabra observador se reemplace por la de participante de esta forma el objeto música no puede ser pensado como una cosa o sustancia sino como un acontecimiento que nos involucra totalmente creo que el acercamiento a una expresión vital del ser humano tan importante y completa como la música no puede ser entendida desde un punto de vista místico intuitivo o desde un punto de vista puramente científico un antiguo proverbio chino sugiere que los místicos entienden las raíces del Tao pero no sus ramas los hombres de ciencia entienden las ramas no las raíces la ciencia no necesita del misticismo y el misticismo no necesita de la ciencia pero el hombre necesita de ambos para penetrar en el Tao de la música ellos saben que escuchamos música y que en ella percibimos ciertos secretos así es que tocan música y se sumergen en estados sabed que cada aprendizaje debe poseer todos sus requisitos no solo música pensamiento reflexión conciencia recordad inútil es la maravillosa producción de leche de una vaca que derrama el balde Adratkristi el terapeuta flexible es flexible aquel que posee una potencialidad para el cambio aún no utilizada todo ser humano que desarrolle una actividad en relación con otros semejantes debe encontrarse en condiciones de pasar de una posición de inestabilidad a otra con gran flexibilidad aunque sople mucho viento el árbol flexible se dobla pero no se quiebra la rigidez es sinónimo de muerte las programaciones rígidas para pasar de una posición a otra debemos realizar una serie de movimientos armónicos y elásticos conscientes psíquicos y somáticos pues de otra forma perderemos el equilibrio y caeremos sin embargo el componente fundamental de nuestra flexibilidad radica en el cuestionamiento y revisión de nuestras series de ideas varias de las premisas nodales de nuestros modos de vista suelen ser falsas y se vuelven patológicas sin posibilidad de cambio se construyeron en base a programaciones rígidas la supervivencia de una idea errónea se da por la frecuencia en su uso al convertirla en hábito sin posibilidad de crítica o replanteamiento repetimos repetimos y finalmente estas ideas se convierten en premisas prácticamente inamovibles esta reflexión está dirigida a cualquier persona interesada en la evolución de las ideas no estoy escribiéndole al profesional doctor Juan psicoterapeuta sino al ser humano Juan hombre sensible sea este musicoterapeuta actor jardinero deportista empresario o estudiante no conozco recetas técnicas para especialistas ni definiciones rigurosas reflexiono alrededor de temas que me preocupan como hombre actual y lo hago en esta ocasión repensando mi camino como musicoterapeuta mi oficio mi tao las teorías y las técnicas específicas son a la larga sencillas de aprender quiero transmitirles algo en relación a la forma en que me acerco y vinculo pienso que alguien abierto en expansión debe tomar conocimiento de todo lo que se cruza en su camino experiencias positivas o negativas no me atrae el camino más corto el directo no me permite disfrutar el trayecto del proceso me restringe en una ocasión un musicoterapeuta recién egresado me consultó acerca de qué libros debía leer para su formación cuando le sugerí algunos textos se quedó mirándome azorado él esperaba que yo nombrase la clásica bibliografía y para su sorpresa le sugerí libros de jardinería filosofía comparada aikido judo acupuntura movimientos estelares reiki psicología y otros esos no son de musicoterapia respondió creyendo que él estaba jugando una broma aceptar los cambios parte de nuestra diaria conflictiva se origina en nuestra imposibilidad de sobrellevar los cambios y de satisfacernos también con la constante ser receptivo y flexible frente al medio a uno mismo al paso del tiempo es aceptar la convivencia de lo constante y el cambio en la búsqueda de nuestro camino un camino y no el camino ideal cometemos muchos errores tenemos aciertos y desaciertos pero como en cualquier aprendizaje las equivocaciones se suceden al tratar de hacer aprendemos de nuestras equivocaciones cuanto más nos animemos a explorar e investigar dentro y fuera nuestro más errores cometeremos pero mayor será nuestro aprendizaje dudo que exista el aprendizaje en un arte un oficio o una virtud sin los sucesivos ensayos y errores que van descubriendo nuestro sendero nuestro Tao desaprender para aprender ante cada nuevo hallazgo suelo preguntarme cuándo cómo qué dónde por qué para qué de quién a quién y muchas veces las respuestas se completan en la práctica misma lo importante es no interrumpir el flujo constante de desaprendizaje aprendizaje el desaprendizaje el desandar el camino es el paso más difícil al desaprender no perdemos lo que sabemos sino formamos un espacio para adquirir nuevos conocimientos solemos solemos estar muy llenos rebalsamos y es por eso que no introducimos fácil e ingenuamente nuevas premisas de accionar si nos mantenemos abiertos y flexibles una palabra o un sonido son suficientes de otro modo mil explicaciones no alcanzan en el territorio de la terapia cada sesión es un nuevo encuentro reiteramos no repetimos esta sesión de hoy es la sesión el momento presente al iniciarla debo vaciarme y comenzar de cero a desarrollar mi aprendizaje quizás ese día descubra una nueva forma de hablar de tocar o de expresar una idea o una emoción tal vez no pero el camino de la inocencia se encuentra muy cercano al del conocimiento en todo enfoque terapéutico existe una serie de técnicas de aproximación específicas y en la musicoterapia se utiliza el sonido y el movimiento expresivo como modo de relacionamiento interpersonal improvisaciones con instrumentos juegos sonoros sonodramatizaciones exploración exploración de sonidos y todas las técnicas que usted se atreve a imaginar pero la importante y creativo no reside en la aplicación de estos recursos que cualquiera medianamente capacitado puede reconocer con facilidad sino en los espacios de elaboración entre una y otra consigna intersecciones interconexiones interacciones encrucijadas iridicencia el significado y su elaboración no está en las cosas sino entre ellas no está establecido ni petrificado es creación continua de nada vale poseer un arsenal de ideas atractivas si no podemos conferirle una articulación sensible si trabajamos de un modo restringido y cuando alguien trabaja así vive así terminamos aborreciendo nuestra actividad convertidos en meras novedades o negociantes nos estancamos cómoda y letárgicamente en nuestras creencias cegadoras mi enfoque de la salud es holístico pues encaro el tratamiento de una persona entera en vez de centrarme en síntomas específicos en varios aspectos me siento identificado con la corriente de psicoterapia transpersonal aquella que trasciende los objetivos del ego y conecta lo psicológico con la práctica espiritual en un intento de facilitar el crecimiento hacia las regiones de trascendencia y realización transpersonal que traspasan o trascienden la personalidad más allá del fortalecimiento yógico y la identidad existencial dudo que haya terapeutas expertos en todos los ámbitos pero considero que en el curso de un tratamiento un terapeuta flexible además de interpretar los sueños y las fantasías o intentar quebrar una coraza caracterial puede sugerir a su paciente una dieta o iniciarlo en los caminos de una práctica de meditación siempre somos diferentes cuando alguien repite un esquema sin evolucionar adecuacionalmente pierde conciencia de lo que lo rodea y actúa por acción impulsiva o refleja en cada sesión debemos desprogramarnos pues tenemos cada día frente nuestro un ser diferente nosotros tampoco nunca somos los mismos nunca somos iguales existe una constante pero los cambios son nuestra acomodación permanente a la realidad verdadera no la que creemos que es cuando nos llega un estímulo externo de suficiente fuerza como para desplazarnos y en nuestra disciplina son abundantes no debemos rechazarlo sino acomodarnos y recibirlo con flexibilidad sin la menor resistencia de este modo nuestro ser en movimiento se ubica sintónicamente de otra manera y ese estímulo se transforma en estímulo creacional si nos refugiamos en un sitial o lugar inalcanzable cumbre de seguridad seremos fácilmente derrotados en una batalla inexistente el verdadero enemigo u oponente se halla siempre dentro de nosotros mismos la verdadera seguridad debemos movernos llevando la seguridad dentro nuestro y no en los ropajes títulos jerarquía o astucia en el manejo de nuestro rol no confundamos la astucia y la destreza con la sabiduría y el conocimiento tal vez nunca lleguemos a tan alta meta y no sé si la iluminación se obtiene con largos años de empeño o instantáneamente pero hay una gran diferencia entre la espontaneidad trascendental espontaneidad trascendente y la superficialidad del juego intelectual es como escuchar una obra musical compuesta con conocimiento de las leyes de la armonía pero sin ninguna motivación emocional carece de tejido conjuntivo conectivo que básicamente o basalmente sus movimientos no nos llega ni nos conmueve una buena sesión de terapia es como una danza en donde los bailarines se acomodan constantemente el movimiento del otro y fluyen con libertad fundiéndose en una corriente incesante es muy difícil que algo de esto ocurra si nos quedamos inmóviles en defensa de nuestro estable lugar con temor a perder todo lo que hemos ganado y resistiéndonos a todo lo nuevo de esa forma nos mantenemos tensos y en guardia en vez de relajados y receptivamente abiertos danzar es dejar fluir la conciencia a los movimientos dancemos cuando nos sentimos seguros y centrados no necesitamos alardear de nuestra seguridad simplemente surgirá en nuestro propio cuerpo en las palabras o en la música de la voz herramientas las herramientas de un terapeuta son muchas y valiosas pero de nada valen cuando estas son usadas sin entenderlas o con una comprensión parcial cuando la persona inadecuada usa los medios adecuados estos medios adecuados actúan inadecuadamente somos simultáneamente herramientas y modelos de los que tenemos que brindar servir de modelo es un procedimiento terapéutico universal solo que durante muchos años fue usado sin conciencia de su implementación intentando reducir al mínimo los compromisos afectivos para poder ser verdaderas pantallas en blanco para las proyecciones del paciente el crecimiento de uno de los participantes de la diada terapéutica favorece el del otro por lo tanto el trabajo con la propia conciencia con el propio crecimiento y una pronta disposición para oír la verdad sobre sí mismo pueden constituir un modelo óptimo de evolución para el paciente las herramientas más vitales para todo terapeuta es su propia persona su cuerpo en acción su organismo como operador y catalizador de mensajes y frecuencias diversas su experiencia de vida algunos algunos piensan que tomando un pedazo de la herramienta conceptual de un hombre y otro pedazo de la teoría de otro podrán transmitir a otros su técnica de liberación o salud un buen terapeuta como un buen maestro nos modifica con su mera presencia pues lleva puesto su conocimiento sin necesidad de decirnos continuamente lo que nos sucede nos ayuda a descubrir las cosas por nosotros mismos en un suave y lento proceso de crecimiento nos brinda una pauta de flexibilidad y herramientas como para descubrir nuestras dificultades a medida que surgen lo que una persona tiene para ofrecer a otra es ni más ni menos su propio ser los exploradores pienso en los terapeutas como exploradores exploradores y no explotadores j. Lili afirma que toda tendencia explotadora preprograma cualquier labor que se emprenda y hace que ciertos fenómenos se repitan una y otra vez estos programas de repetición no de reiteración obra de una voluntad consciente funcionan por debajo del nivel de conciencia y tienden a repetirse evitando que uno encuentre nuevas realidades últimamente se ha difundido mucho el eslogan de dejarse llevar por la corriente pero con esa excusa se han cometido todo tipo de excesos y descuidos no es fácil descubrir cuál es el verdadero camino de la corriente citando a Lili es la corriente una pauta que creo ver o son mis limitadas creencias operando con datos insuficientes las que forjan una corriente falsa sin pautas definidas y clarificadas no se puede visualizar la corriente y mucho menos dejarse arrastrar por ella en human biocomputer se proponen algunos casos metaprogramáticos para llevar a cabo por todo explorador científico en una investigación creo que cada encuentro con las zonas del inconsciente constituye un extenso viaje sin rumbo definido y el explorador puede tener en cuenta algunas de estas indicaciones al llegar a un nuevo espacio una situación nueva examinar con la mayor vacuidad las ideas básicas de esa realidad tomar en principio siempre estas ideas básicas como verdaderas ir a estas nuevas zonas muy despierto atento y consciente guardando todo por negativo o positivo que parezca volver a la realidad convencional conservando temporalmente las creencias básicas de la zona transitada comparar los modelos actuales y las nuevas ideas construir un sistema alternativo que incluya ambas realidades y revise estos modelos de pensamiento la idea basal es experimentar en forma intensa desprejuiciada y espontánea luego salir de esa situación y estudiar críticamente los datos reprogramando los modelos referenciales y teóricos existe un estado de fijación paradigmática en el cual un investigador se siente incapaz de admitir ninguna otra teoría que la suya ya que se ha convertido en creyente de cierto paradigma conjunto de teorías valores técnicas modelos o construcciones compartidas por los miembros de una comunidad que ha adquirido un poder de ley suprema incuestionable de ahí que sea tan difícil la introducción de un nuevo contexto paradigmático que incluya necesariamente otras especies de información y que aporte formas de edición complementarias para la totalidad de la realidad en el campo del sonido y el movimiento tan cercano a la situación lúdica la experiencia y la lógica no siempre nos ayudan solo la intuición y la gran resolución y no siempre la percepción sensorial nos señala que algo existe el pensamiento nos dice lo que es el sentimiento nos dice si es agradable o desagradable y la intuición nos dice de dónde viene y hacia dónde va Jung dudar cuestionarse replantear generar pensamientos nuevos flexibilizar flexibilidad implica una intencionalidad diferente en nuestro camino direccional es apostar a la transformación a la mutación al presente al encuentro rítmico procreativo a un futuro en donde nuestras semillas son nutridas por las simientes del pasado pero no en un estancamiento en el ayer como determinante fatídico de nuestras acciones presentes otras culturas la conciencia occidental no es en modo alguno la conciencia en general sino más bien un factor históricamente condicionado y geográficamente limitado representativo solo de una parte de la humanidad suelo hacer referencia a datos de otras culturas nuestra formación ha sido estrechamente limitada y nuestras ideas no son el centro del universo psicológico en el contexto del desarrollo actual de la psicoterapia se hace necesario estudiar practicar reintroducir y metabolizar los sistemas de psicología más antiguos y más ampliamente desarrollados pienso que para un terapeuta flexible el conocimiento aunque más no sea a un nivel teórico de otras culturas ayuda a comprender la propia otorgándole un grado mayor de objetividad existen en otras culturas ciertas disciplinas que contienen elementos en común con la psicoterapia comprender sus métodos objetivos y principios nos brinda una perspectiva holística de nuestra actividad la conciencia occidental reclama libertad misterio y magia brown dice que el poder que hace nuevas todas las cosas es magia lo que nuestro tiempo necesita es misterio y magia solo un milagro puede salvar el espíritu humano pues las cadenas que los objuzgan son mágicas brown cuenta que en tíbet existe un colegio de magia ritual que ofrece cursos sobre calor interior el calor interno es un yoga que otorga control sobrenatural sobre la temperatura del cuerpo los candidatos se congregan a medianoche en pleno invierno totalmente desnudos en un lago congelado del himalaya al lado de cada uno se colocan camisetas húmedas y heladas que deben ir poniéndose de una a una a medida que éstas se van secando con el calor que emana de sus cuerpos cuando llega la aurora se examina quien lleva puestas más camisetas el yoga oriental nos demuestra con claridad la existencia de poder y conocimiento superior pero no contiene el conocimiento específico que requiere nuestra sociedad occidental cada sociedad tiene acceso a su propio conocimiento gracias a la influencia del este advertí que la palabra psicoterapeuta encerraba una dicotomía y entrañaba una concepción errónea y parcial de su realidad no conocí a ningún psicoterapeuta que sólo trabajara con la psique los conflictos se expresan en la totalidad del ser no nos ha costado ya demasiadas guerras y tantas vidas la dicotomía separación cuerpo-mente sólo la transformación de nuestra conciencia implicará una verdadera terapia de la disociación como modelo pauta cultura generalizada nuestra psicosis es posible es posible que el esfuerzo e integración de las diferentes psicologías occidentales y orientales genere resoluciones formulaciones paradigmas o imágenes del mundo de un orden superior con una posibilidad mayor de comprensión de los estados de conciencia y sus realidades dependientes un músico fue a ver a un médico y le dijo tengo toda clase de síntomas terribles me siento infeliz y desasosegado mi cabello mis brazos y mis piernas están como si hubiese sido torturado el médico le preguntó ¿es verdad que aún no has cantado tu última canción? eso es cierto contestó el músico muy bien dijo el médico ten la amabilidad de cantarla el músico así lo hizo y ante la insistencia el doctor repitió una y otra vez sus estrofas entonces el médico le dijo ponte de pie pues ya estás curado lo que tenías en tu interior te había afectado ahora que ya se ha liberado has vuelto a estar bien el sabio observa en el bambú un modelo de constancia y permanencia en su paciencia fluir es puesto a prueba por los vientos las lluvias la nevada el abrazador calor pero siempre se acomoda suavemente sin resistir y mantiene su integridad como el sabio actúa sin acción y enseña sin palabras el arte de la vida vientos agua cielo tierra y la fuerza de este fuego lluvia trueno mar sin dueño y el misterio a cada paso alquimia emocional hundiendo las raíces tirando viejos trajes que ya no sirven más ruido risa repetida marcas que trazó la vida nuevos brotes que germinan luz que imanta y no encandila el arte es nuestra vida que cura las heridas que muere si está preso y no puede volar blanco y negro nieve oscura vida y muerte lindan la locura robo en la decencia mis prolijas ataduras dios demonio ego absurdo arco y flecha centro absoluto desando sendas que me llevan a otros mundos mapa físico infinito civilización enferma todo fluye y evoluye la naturaleza enseña que el orden ha mutado y el yeso se ha quebrado la fuerza del consenso no siempre es la verdad con mi cuerda en sintonía afinando en sol y esferas voy limando las espinas de nada me defendían el arte es medicina que cura las heridas que muere si está preso y no puede volar cuántos fraudes te jugaste y montañas levantabas sin cimientos pura cáscara sin nada mente cuerpo carne y alma el presente hoy es el futuro desandando sentas descubriendo un viejo mundo el arte es medicina que cura las heridas que muere si está preso y no puede volar fregman el camino del arte el hombre es solamente una pequeña parte del sistema más amplios que conforman una red circuital dentro de la cual se desarrolla nos acoplamos al ecosistema ambiental que nos rodea a través de la conciencia y en la mayoría de los casos este acoplamiento es parcial incompleto o distorsionador existen actividades en las que se haya implicado el hombre en su totalidad como unidad global funcional en donde la conciencia juega un rol superior de integración en la creatividad o percepción artística se busca algún tipo de expansión de los límites de la conciencia y nuestro ser actúa sistémicamente superando la vivencia trozada trazada y fragmentada de la realidad la experiencia pura existen zonas del accionar humano que no están limitadas por las estrechas disorsiones del acoplamiento al medio y donde la sabiduría puede predominar Bateson afirma que las zonas más importantes son las del amor las humanidades las artes la poesía la música el contacto con los animales y la religión tomando las ideas de Jung podemos afirmar que la religión es una actitud especial del espíritu humano que podemos calificar de consideración y observancias solícitas de ciertos factores dinámicos concebidos como potencias ideas ideales espíritus demonios dioses o cualquiera fuera la designación que el hombre ha dado a dichos factores que dentro de su mundo la experiencia los ha presentado como lo suficientemente poderosos peligrosos o útiles para tomarlos en respetuosa consideración o lo suficientemente grandes bellos y razonables para adoptarlos piedosamente o amarlos así un hombre de ciencia a menudo posee temple religioso o un artista se consagra a su causa de un modo casi religioso la religión decía Cicerón es lo que otorga veneración y reverencia a alguna naturaleza más alta en estas actividades arte humanidades etc el hombre busca una experiencia interior de la conciencia por corta que fuere y en ese lapso se convierten en ella misma despojado de todo atributo mental mundo exterior ego para los otros o para sí mismo son estados de conciencia pura en donde subsisten individualidades sensaciones duplicadas símbolos sentimientos de exaltación y unión con un ser superior Maslow nos habla de experiencias inhabituales de éxtasis que él llama estados paroxísticos que pueden cambiar el curso de nuestra vida y acelerar nuestra evolución o por lo menos no detenerla el Vedanta sostiene que el juego lila de la conciencia se despliega ante nosotros y nos presenta la doble manifestación de la antropogénesis y la cosmogénesis son las modificaciones de la conciencia las que crean sostienen emanan reabsorben y destruyen los mundos la potencia creadora es velada y limitada en forma progresiva por nuestra psiquis nuestra mente los seres humanos que llegan a beneficiar al mundo con descubrimientos de gran envergadura o obras artísticas descoyantes poseen una conciencia que ha franqueado las barreras de separatividad expresan el todo y no solo su ego personal la doctrina tántrica señala tres niveles mentales la inteligencia superior universal e impersonal el ego que individualiza y se apropia de los datos que le son presentados la mente inferior que percibe analiza y clasifica la conciencia ejerce su influencia mediante la decisión que manifestamos de trascender nuestras limitaciones y permitir de esta forma la experiencia pura liberada del ego y de las formas mutiladoras de la mente la música que en estos momentos suena en sus oídos el sonido que este universo compone con sus movimientos la canción que cantarán sus hijos son mensajes completos para la humanidad solidaridad universal el artista crea y revela una nueva realidad busca los medios para expresar una sensación de unicidad con el mundo todo como dice Marsuz su lenguaje es canto y su trabajo es juego el artista es el mismo haga lo que haga jugando a ello como cuando un lustrabotas negro cepilla unos zapatos lo hace bailando aquello que hace lo hace con swing meciéndose balanceándose columpiando toda realización perfecta en el arte de la vida va acompañada por una sensación de que está ocurriendo por sí misma sin forcejeos o deliberaciones al avanzar por sí misma no la efectúa un agente exterior ni la sufre un tercero y es en este sentido que hablamos de un proceso puro que atrae a los otros a una zona de conciencia unificadora el círculo mágico del creador una obra de arte es una composición de tensiones y resoluciones equilibrios y desequilibrios de cierta coherencia rítmica una unidad en continuo desarrollo que expresa simbólicamente el pulso de nuestra propia vida crear una imagen externa del proceso interior subjetivo es objetivar este proceso a través de una forma perceptible por otros esta forma artística además posee un patrón determinado internamente que versa deriva o está determinado por un universo mayor que también posee un patrón toda imagen artística es una forma purificada y simplificada del mundo exterior tamizada por la universalidad individual del creador universalidad que no conoce fronteras colores creos épocas o lenguajes cuando comprendemos los móviles profundos de una tendencia aparentemente opuesta a la nuestra sentimos una ternura peculiar cuyo origen es el reconocimiento en ella de las propias esperanzas dudas y luchas así elegimos reflexivamente la ruta que por instinto ya nos habíamos trazado pero con más decisión y alegría pues nos reconocemos empáticamente resonantes de hombres que han sostenido las mismas luchas que nosotros pero transitando diferentes caminos existe una solidaridad universal que une todos los gestos y todas las imágenes de los hombres en el espacio y en el tiempo todo se comprende cuando podemos remontarnos a sus orígenes un objeto de madera tallado por un hombre africano y un mármol griego no están tan alejados como se cree esta solidaridad pertenece al desarrollo de la historia universal el arte de todo tiempo y de todo lugar se interpenetra progresivamente el arte negro inmemorial se extendió sobre los dos mundos por el valle del nilo mientras alguna ramificación del arte polinesio amarraba en la floricente américa o tropezaba en las islas malayas con las naves que transportaban por el canjes y el irahuadí el espíritu de grecia y egipto ya transformados a su paso por asiria y persia en las indias e indochina la semilla china había fecundado gracias a las brechas del brahmanismo y del tarim y del tarim persia divulgó por el asia el arte árabe salido del romano y del bizantino ambos a su vez ramificaciones del arte griego la cabalgata islámica halló en italia españa y francia las formas transformadas del arte griego que llegaron remontando el danubio y el rodano y se confrontaron con las manifestaciones musicales descendidas de las llanuras norteñas por el valle del oice cerrando el círculo universal del arte las expresiones del hombre desde las más simples y cotidianas que constituyen el arte de la vida a las más grandiosas y sublimes sustentadas por este arte del correcto proceder parecen atravesar fases casi análogas de integración orgánica estructural de equilibrio armónico de acompasamiento rítmico de disolución crítica similar y de una búsqueda de simplicidad esencial así ayer o hoy el ser más inocente puede sentir o expresar el más admirable poema que el ser más complicado será siempre incapaz de comprender y pretenderá en vano explicar Dios es un niño que se divierte que pasa de la risa a las lágrimas sin motivos e inventa cada día el mundo para tormento de los que abstraen quintesencias pedantes y sabiondos que pretenden enseñarle su oficio de creador el is faure arte en libertad la chance de tener una chance son artes la música la pintura la carpintería la danza la orfebrería el arte de la medicina o la arquitectura el arte de la programación de computadoras así como lo son el arte del amor y el arte de vivir el arte del amor como el arte musical es una acción una práctica del poder humano que sólo puede realizarse en libertad nunca como resultado de una compulsión y que implica ciertos elementos básicos y comunes como el cuidado la responsabilidad el respeto y el conocimiento el respeto por nuestro arte no significa temor o reverencia sumisa denota la capacidad de ver respicere mirar las cosas tal cual son con total conciencia de su individualidad respeto implica la ausencia de explotación de esta forma nuestros actos se desarrollan por sí mismos de un modo natural y no para servirnos cuidado responsabilidad respeto y conocimiento son mutuamente interdependientes se encuentran en la persona que despliega productivamente sus propios poderes que sólo desea poseer lo que ha ganado con su trabajo que ha sabido renunciar a los sueños narcisistas de omnipotencia y omnisapiencia que ha adquirido humildad basamentada en una fuerza interior que sólo puede proporcionar la genuina actividad productiva creadora la práctica la práctica de un arte requiere disciplina atención paciencia y una necesidad suprema por el dominio destreza del arte tal vez un último punto importante es que nunca se comienza a aprender un arte directamente sino en forma indirecta y holística antes antes de comenzar con el arte mismo debe aprenderse un gran número de cosas que en su apariencia suelen no tener ninguna relación con él si se aspira a ser un maestro en un arte toda la vida debe dedicarse a éste no en una compulsiva práctica específica sino en una conversión de la propia persona en instrumento de la práctica de este arte manteniendo las cualidades del mismo a través de todas las fases de la vida el regalo de la libertad no es una edad viva sino la oportunidad de tener una oportunidad Castaneda ser enseñados el arte de la vida es el arte de la atención en todo lo que uno hace ya sea leer un libro educar a un niño escuchar un blues sanar un paciente hablar con una persona o contemplar una puesta de sol si uno está atento y consciente poco importa qué está haciendo las cosas importantes y trascendentes tanto como las más insignificantes toman una nueva dimensión de la realidad en el aquí y ahora Hermann Hayes nos muestra en una de sus prosas otra zona del accionar humano en donde la sabiduría la humildad la paciencia el arte de la vida se desarrolla solo es necesario estar abiertos para ser enseñados los árboles han sido siempre para mí los predicadores más eficaces los respeto cuando viven entre pueblos y familias en bosques y florestas y todavía los respeto más cuando están aislados son los solitarios no como ermitaños que se han aislado a causa de alguna debilidad sino como hombres grandes en su soledad como Beethoven y Nietzsche en sus copas susurra el mundo sus raíces descansan en lo infinito pero no se pierden en él sino que persiguen con toda la fuerza de su existencia una sola cosa cumplir su propia ley que reside en ellos desarrollar su propia forma representarse a sí mismos nada hay más ejemplar y más santo que un árbol hermoso y fuerte cuando se ha talado un árbol y éste muestra al mundo su herida mortal en la clara circunferencia de su cepa y monumento puede leerse toda su historia en los surcos y deformaciones están escritos con fidelidad todo el sufrimiento toda la lucha todas las enfermedades toda la dicha y prosperidad los años flacos y los años frondosos los ataques superados y las tormentas sobrevividas y cualquier campesino joven sabe que la madera más dura y noble tiene los cercos más estrechos que en lo alto de las montañas y en peligro constante crecen los troncos más fuertes ejemplares e indestructibles los árboles los árboles son santuarios quien sabe hablar con ellos quien sabe escucharles aprende la verdad no predican doctrinas y recetas predican indiferentes al detalle la ley primitiva de la vida un árbol dice en mí se oculta un núcleo una chispa un pensamiento soy vida de la vida eterna es única la tentativa y la creación que ha osado en mí la madre eterna única es mi forma y únicas las vetas de mi piel único el juego más insignificante de las hojas de mi copa y la más pequeña cicatriz de mi corteza mi misión es dar forma y presentar lo eterno en mis marcas singulares un árbol dice mi fuerza es la confianza no sé nada de mis padres no sé nada de los miles de retoños que todos los años provienen de mí vivo hasta el fin el secreto de mi semilla no tengo otra preocupación confío en que Dios está en mí confío en que mi tarea es sagrada y vivo de esta confianza cuando estamos tristes y apenas podemos soportar la vida un árbol puede hablarnos así estate quieto estate quieto contémplame la vida no es fácil la vida no es difícil estos son pensamientos infantiles deja que Dios hable dentro de ti y enseguida enmudecerán estás triste porque tu camino te aparta de la madre y de la patria pero cada paso y cada día te acercan más a la madre la patria no está aquí ni allí la patria está en tu interior o en ninguna parte el ansia de vagabundear me acelera el corazón cuando oigo al atardecer el susurro de los árboles si se escucha durante largo rato y con la quietud suficiente se aprende también la esencia y el sentido de esta necesidad del caminante no es como parece una huida del sufrimiento es nostalgia de la patria del recuerdo de la madre de nuevas parábolas de la vida conduce al hogar todos los caminos conducen al hogar cada paso es un nacimiento cada paso es una muerte cada tumba es una madre esto susurra el árbol al atardecer cuando tenemos miedo de nuestros propios pensamientos infantiles los árboles tienen pensamientos dilatados prolijos y serenos así como una vida más larga que la nuestra son más sabios que nosotros mientras que no les escuchamos pero cuando aprendemos a escuchar a los árboles la brevedad la rapidez y el apresuramiento infantil de nuestros pensamientos adquieren una alegría sin precedentes quien ha aprendido a escuchar a los árboles ya no desea ser árbol no desea ser más lo que es esto es patria esto es la felicidad herman heis árboles de el caminante creación y serenidad el arte de la vida el arte de proceder se haya simbolizado en el libro de las mutaciones y ching en el signo lu el porte la presentación la pisada arriba chien lo creativo el cielo abajo tui lo sereno el lago el porte representa el modo correcto de conducirse arriba se haya el cielo el padre abajo el lago la alegría la menor de las hijas esto muestra la diferencia entre alto y bajo una distinción que constituye el fundamento de la compostura la tranquilidad el comportamiento correcto la sociedad lu en el sentido de la pisada significa literalmente pisar sobre algo lo sereno que es pequeño pisa sobre lo fuerte que es grande sin arrogancia de esta forma lo fuerte no se irrita sino que más bien lo deja hacer con benevolencia el carácter de ambos subsignos resalta Wilhelm es la alegría y la fortaleza la solidez en los dictámenes anexos del signo se nos dice el signo del porte muestra el fundamento del carácter es armónico y alcanza la meta promueve una armoniosa transformación el signo lu dictamina pisar la cola del tigre éste no muerde al hombre éxito la situación es en verdad difícil dice el ichín lo más fuerte y lo más débil se encuentran en contacto directo lo débil le pisa los talones a lo fuerte y se entretiene provocándolo pero lo fuerte lo deja hacer y no le hace daño alguno pues el contacto es suave alegre y nada hiriente en la situación humana frecuentemente debemos tratar con personas inabordables salvajes en estos casos el objetivo deseado se alcanza si en nuestra presentación en nuestra conducta nos atenemos a las buenas costumbres aunque en el caso de enfrentarse con gente irritable las formas de conducta buenas y gratas conquistan el éxito el enorme tigre en el cielo es el representante de las gigantescas fuerzas cósmicas y pisar la cola de un tigre equivale a progresar a marchar adelante a pesar de tratarse de una tremenda osadía el tigre no muerde los ojos sonrientes de un niño son más potentes que toda maldad que toda ira la inocencia es capaz de desarmar a la depravación ni siquiera el tigre muerde al ser humano cuando éste se acerca de esta manera este es el arte de actuar el arte que se basa en volver a ser niño en reconquistar la elevada alegría del corazón la confianza interior en el signo lu se conjugan la alegría tui y la fortaleza qien como imagen del hombre frente a las fuerzas cósmicas decía chuanzu puede ser como un niño recién nacido esta criatura llora el día entero y sin embargo su voz no enronquece esto es porque no ha perdido aún la armonía natural el bebé mira las cosas durante todo el día sin pestañear esto es porque sus ojos no están enfocados sobre objeto particular alguno va sin saber dónde va y se detiene sin saber qué hace se sumerge en sus alrededores y se mueve junto con ellos estos son los principios de la higiene mental este es el secreto de la moralidad el secreto del porte el secreto del arte de la vida de la conciencia cósmica la imagen del signo lu es arriba el cielo abajo el lago la imagen del porte así distingue el noble entre alto y bajo y afirma con ello el sentido del pueblo el cielo y el lago revelan una diferencia de altura que se ha producido por sí misma conforme a la naturaleza de ambos ninguna forma de envidia opaca esta relación natural así en el seno de la sociedad es imposible lograr una igualdad general pero las diferencias de nivel o rango no deben ser arbitrarias o injustas sino justificadas por una dignidad interior que forma la pauta del rango externo de esta forma reinará la calma entre los hombres y la sociedad logrará armonía como en un acorde musical que se forma por notas de diferentes alturas pero en un orden de equilibrio e interdependencia natural la interpretación del signo lu la presentación el comportamiento es dar simplemente con la actitud correcta es tomar la decisión justa las diferentes líneas del signo lu significan porte sencillo progreso sin defecto se encuentra uno en una situación en la cual todavía no lo comprometen los deberes del trato si se comporta con auténtica sencillez permanecerá libre de compromisos sociales y podrá dedicarse con toda tranquilidad a las inclinaciones de su corazón puesto que nada exigirá de los hombres y se mostrará contento pisar significa no detenerse seguir la marcha uno se encuentra en una posición inicial muy insignificante pero posee la fortaleza interior que garantiza el progreso si se conforma con lo sencillo podrá progresar sin defecto alguno cuando alguien no encuentra paz y sosiego a raíz de su condición modesta pretenderá avanzar y será ambicioso e inquieto con su comportamiento se empeñará en escapar de su condición inferior de la pobreza y no en razón de su deseo de realizar algo una vez alcanzada la meta se volverá con seguridad soberbio y hará ostentaciones de su prosperidad su progreso adolecerá de defectos el hombre capaz e inteligente en cambio se mostrará contento con su porte sencillo solo desea progresar con el fin de realizar algo si de esta forma llega a su meta logrará realizar su obra y todo marciará correctamente y ching pisar en llana modesta y sencilla vía la perseverancia de un hombre oscuro trae ventura él es central y no se confunde aquí el ching nos habla de un sabio solitario que se mantiene alejado del bullicio mundanal nada busca nada quiere de ninguna persona no se deja encandilar por objetos seductores permanece leal a sí mismo y así atraviesa la vida recorriendo un camino llano y sin que nadie lo moleste como es sobrio dócil y no desafía al destino permanece libre de complicaciones el hombre que no busca brillos externos hombre oscuro se mueve por el centro del camino sin peligros y no lo confunde el mantenimiento de vínculos falsos con los otros un tuerto puede ver un tuyido puede pisar pisa la cola del tigre este muerde al hombre desventura un tuerto puede ver pero no le alcanzará para tener claridad un tuyido puede caminar pero no le alcanzará para avanzar junto a otros cuando alguien afectado de tales debilidades se tiene no obstante por fuerte y así avanza hacia el peligro atraerá sobre sí la desgracia pues se embarcará en una empresa que va más allá de sus fuerzas el pisa la cola del tigre cautela y circunspección conducen finalmente a la desventura se trata de una empresa riesgosa existe la suficiente fuerza interior para llevarla a cabo que se combina hacia afuera con una cautela vacilante así queda asegurado el éxito final y continúa avanzando porte decidido perseverancia con conciencia de peligro se ve uno forzado a adoptar un porte resuelto a pisar con decisión pero teniendo presente el peligro que implica el porte decidido solo la conciencia del peligro hace posible el éxito contempla tu porte y examina las señales favorables si todo es perfecto advendrá una elevada aventura la obra llegó a su término si se quiere saber si tendrá consecuencias venturosas se debe contemplar retrospectivamente el propio comportamiento y las consecuencias que ha tenido si los efectos fueron buenos la aventura queda asegurada nadie se conoce a sí mismo solo por las consecuencias de su actuación y por los frutos de sus obras podrá apreciarse cuanto es posible esperar y ching la puerta de cada ser el arte de la vida solo puede comprenderse en la realidad no en la evasión básica de lo esencial en la profunda mirada dentro de nosotros mismos este arte es artesanía de relación comprensión de la acción de relación comprensión de la acción de relación con la gente la propiedad las ilusiones los deseos las ideas las esperanzas las creencias el y ching nos decía que el arte de vivir es el proceder con sencillez krishnamuhurti opina que se requiere mucha inteligencia para ser sencillo ya que esta no es apariencia externa ni retiro ni renuncia ni adaptación a un patrón de vida ni poca ropa ni moderados gastos monetarios la sencillez no se encuentra a menos que seamos interiormente libres sin apegarnos a creencias rígidas dándonos cuenta de nuestros impedimentos forjando una conciencia no rutinaria y creativa la sencillez proviene del conocimiento no es una virtud ni una disciplina el ser sencillo surge de la comprensión de lo que somos mientras que el hacerse sencillo es el encubrimiento de lo que somos mediante el cultivo de un ideal para escapar de una prisión antes hay que confesar que se está en una prisión las llaves de la salida están incrustadas dentro de las corazas de tu propio carácter rage ecos el arte de la vida es también el arte de la flexibilidad que nos enseña a adaptar nuestras velas al viento como única alternativa de la no violencia Alan Watts dice que cuando tratamos de forzar una cerradura la llave se quiebra razón por la cual un hombre realmente inteligente nunca fuerza a nada creo que este libro ha llegado a su fin solo se completará con las resonancias de los lectores que contrapunterán mis melodías a veces nacerán asonancias otras veces disonancias así se teje la trama musical eh hombre del tamboril cántame una canción no tengo sueño y no hay ningún lugar donde ir eh hombre del tamboril cántame una canción a través de las campanillas de la mañana yo te seguiré aunque sé que el imperio de la tarde ha retornado a la arena desvanecido de mi mano dejándome aquí cegado pero aún sin sueño mi cansancio me sorprende estoy clavado en mis pies no tengo a quien encontrar y las viejas calles vacías están demasiado muertas para soñar llévame de viaje en el torbellino de tu mágico barco mis sentidos han sido desnudados mis manos no pueden percibir nada mis dedos están demasiado insensibles para pisar esperando solo los pasos de mis botas para vagabundear estoy listo para ir a cualquier parte estoy listo para desaparecer en mi propio desfile hechiza mi camino con tu danza si bailar bajo el cielo de diamantes con una mano ondeando libremente contorneado por el mar rodeado por las arenas del circo con todas las memorias y el destino sumergidos profundamente bajo las olas déjame olvidarme del hoy hasta mañana eh hombre del tamboril cántame una canción a través de las campanillas de la mañana yo te seguiré la melodía la música ya la llevan adentro el nieto se apoya en el abuelo pues este posee la virtud de la experiencia de la vida el abuelo prodiga al pequeño amor y cuidados pues en el movimiento del retorno su vida continúa en este pequeño ser el abuelo el abuelo de la vida el abuelo el abuelo el abuelo el abuelo Gracias por ver el video.